¡Hey, mis amores! ¡Buenos días! Una disculpita, pero justo acabo de despertar. Desperte sin ojos, Georgie. Estoy tan chayita. Aparte que me dio como insomnio y no me pude dormir. Pero, bueno, esta es mi mañana, así que acompáñanos. Como se podrán dar cuenta, todos mis gatos están aquí. Porque ya saben que es el momento en donde desayunan. Entonces, vamos, miren. Vamos por una latita. ¿No se me enteró alguien? Y usualmente te levantas, viola. Ahorita son las seis de la mañana. Vamos, seis, 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 veinte, seis, treinta. ¡Una latita! ¿Quieres una latita? ¿Quieres una latita? ¿Quieres una latita? Sí, me voy a hacer la cocina. Ay, no, voy a despertar a Gaelón. Acá mejor. El terrario de Gaelón está apagado. ¿Por qué quiere decir que no? O sea, su terrario se prende a las ocho y media. Mira. Y a esa hora se levanta, obvio. ¿El destaje todo? Sí. Está mimido. Quítale la luz porque se despierta. Vente. ¿Quieres una latita? ¿Quieres una latita? Uy, mucha luz. Voy a quitar la sempera. Porque tuvimos que grabar unas cosas. Pero entonces, dependiendo como las actividades del día, ¿es a la hora que te levantas? Es a la hora que me levantas. Sí. Por ejemplo, hoy sí me tuve que parar muy temprano. Porque el llamado es a las ocho y media. Si el llamado es a las ocho y media, yo me tengo que levantar como dos horas antes. Entonces, si, una hora y media cuando es mucho. Entonces, ayer no guardé esto. Ya tomé, que es el... El regalote, se toma una medicina todas las mañanas. Entonces, tengo que prepararle su medicina, pero al mismo tiempo, si él come la latita, los demás, ¿por qué no, verdad? Entonces, ellos ya saben que les voy a preparar latitas a todos. Y primero, le tengo que dar a gatomil. Es una medicina. Porque tiene un tema renal. Ese es el tema de todos los gatos. Pero gatomil sí necesita... Todas las mañanas hago esto por ahí. ¡Ya voy! Es mínimo, pero tiene que ser todos los días. Entonces, gatomil ya sabe. ¿Ves? No sé, porque ya sabe. ¿Qué tomé? ¿Dónde estás? Ay, tiene la voz. Hay que esperar a que se abra. Todavía siento la tierra. Sí, ha habido demasiado. Ayer en la locación hay mucha tierra. Entonces, aunque me lavo, siento la nariz como... Oye, como llevar al esterima. Sí, para que te estés. ¡Dale, gatomil, que medicina! ¡Vente! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¡Gatomil! ¡Sus! Buenos días. Buenos días. Buenos días, papá. Buenos días. Ven, tígatomil. Ven. Ven, mamá. Ven, sí. Óigame. Ven acá. Ay, sí, sí. Ay, sí, qué guapote, qué guapote. Ven. Venti. Ese es payaso. No habías hecho eso. Ven. ¡Uy! Qué bien, pobre. Pesas mucho. Vente. Ya sabes cómo es esto, papi. Paz. Abre. Abre. Ajá. Muy bien. Muy bien, guapote. Muy bien. O sea, llegar a esto, a que no araña, no nada, es porque ya llevamos unos varios meses con este tratamiento. Y aquí es el momento en donde lo guardaré, ¿vale? Para darle su lata a él. Y allá sabe dónde está su guarda. Ahí espérame, Gatomil. Ahorita te la traigo. Y en esa lata que le das también va medicamento. Exacto. Aquí está. Ya voy. Hola. ¿Y en las noches duermen con ustedes? Sí. ¿Y cómo es el acomodo? Ah, es muy chistoso porque las niñas duermen de mi lado. Ajá. Es muy gracioso. ¿Qué son? Que son Atena, que es la gris. Ajá. Bastet siempre duerme conmigo, que es la marmoleada. Ella siempre, siempre duerme así, pegadita a mí. O sea, se duerme aquí. Y Afeda, que es la de ella. Ella. Afeda duerme en los pies. Ella es como la alfa guardiana de la familia. Gatomi, que es la que está llorando en el año porque ella quiere su lata. Él duerme del lado de Raúl. Duerme encima de él. El loquito, que es, bueno, no es el loquito, pero o Tucito, porque así es como se llama. Su mamá se llama Batuza. Este, él duerme también al lado de Raúl, en los pies, o a veces duerme en el costado de la cama, pero a la altura de los pies. Ya voy, ya voy. Me estoy apurando. Y entonces, ya que le servía a todos, no, gorda, todavía no, bájate, bájate. Ya sabes que esto es hasta que te toca. Sí, sí, sí. Ándale. Vas abajo, abajo. Entonces, hay que darles en cierto orden. Y aparte huele muy rico, ¿no? Sí. Bien, ya sabes. Y me lo es aferro, y luego, y a la gorda le vale un re. A la gorda porque es una desesperada. Ven, ten, ten. Eso que se oye es el terrario de... De Gaely. Pago esa tela. Y aquí ande. A la gorda hay que ponerla hasta allá, porque si no, gruñe mientras come. ¿Lo puedes explicar? O sea, tengo que dejar a los demás, como que ya está así, sola, y del mundo. Porque si no, es un come. Come. Entonces, le puede hacer la nieve, tampoco está bien que coma así. Esta es la otra medicina. Ya ves, ya me estás esperando. Trae una cucharita. Y aquí es donde le proponemos que la tome su comida con su medicina, porque si no, no se la come. Y lo muy importante... Ya voy. No estaré tomando la tome. ¿Por qué me he tardado tanto? Ya llegué. Aquí está. Sí. ¡Miau! Y ya, ahí lo dejo. Para que no se coman ellos la comida de él, que tiene medicina. Y Ángelo, ¿cómo se ha integrado a los demás? Bien, miren. Hay que limpiarle los ojitos también. Entonces, antes de acostarme, yo le limpio los ojitos. Y por alguna extraña razón, le come, dice... Ah, creo que ya no quiero. Y luego de pronto regresa y le da otra. Y luego se quita y así. Y un chistoso. Y por ejemplo, esa cantidad de latita que les doy es como suficiente, porque las latas son muy grandes. Y entonces, lo que va a suceder aquí es que... La primera en terminar es ella. Vela, ya casi termina. Esta es una atragantada, no sé por qué. Se siente que le van a quitar su comida y entonces todos lo coman repito. Y después, la primera en dejar el plato, o de las primeras en dejar el plato, es Atena. Y el que sigue en dejar el plato es Ángelo. Cuando ellos hacen eso, la gorda dice... Ah, más comida para mí. ¿En serio? Ajá. Entonces va y se lo come. Y luego, la afeda, a veces se acaba el plato o a veces no. Entonces dice... Ahí se van. Se quita de ahí. ¿Ves? Mira. Se quita de ahí y entonces el loquito dice... Más comida para mí. Y se lo come. Y así. Son muy graciosos. Aquí es donde me tomo mi medicina de herbolaria. Mejor voy a usar otro caballito para que se se llenó de pedos. Que es la misma marca con la que hay. Para todos los que preguntaban... Esta es justamente la marca de la herbolaria que tomé cuando me dio depresión. Que sí, está en el dato, con muchísimo gusto. El lugar se llama MAC Centro de Zenio. Este ya es solo para el sistema inmunológico. Ya no estoy tomando el de la depresión. Porque ya como que cumplió su función y ya no... Mi terapeuta me dijo ya no. Pero ahí en MAC Centro de Zenio tienen todo. Tienen uno que se llama método MAC para cáncer. Método MAC para diabetes. Tienen el de la depresión. Y tienen este sistema inmune y así. Entonces si alguien está interesado, adelante. Con muchísimo gusto les pasó el... Y limpa para adentro. Y lo dejo aquí porque falta que baje Raúl y se lo tome. Y Omar igual lo ve ahí y se lo toma. Listo. Y se lo acabó. Sí, mira. Y hoy viene la señora que me ayuda a limpiar. Entonces no me voy a preocupar por lavar los trastes. Porque ella viene a ayudarme. Esta lata no la puedo dejar aquí. Porque los gatos... El otro día rompieron la de esta y se metieron a limpiar las latas y se cortaron. Entonces... Lo tiro afuera. Lo que ellos comen... O terminan de echarse sus latitas, yo limpio su arena. Eso es la ronda. Tienes que ponerle grillos a Raúl. Perdón, me llame, pero ya voy a... No sé si me voy a tener que cambiar ya todo. No sé si me voy a tener que cambiar ya todo. Y si quieren la marca de la arena, que es muy buena, es mexicana, entonces yo con mucho gusto se las paso. Ahí está. Ahí está. Y ves la gorda, se está acabando los platos de los mamás. La gorda dice, hay más comida para mí, gracias. Y cuando llegan de llamado, ¿qué hacen todos los datos? No, bueno, nos saludan, ¿sabes quién reclama luego? Es Afeda. Ella, en cuanto nos escucha, hace miau, miau, y se pone así encima de la, de esa máquina, que tiene como una cosa planita. Se acomoda ahí y me pone la cabecita porque vea el doble. Muy chistosa. Y la gorda, últimamente no es porque, pero me hace. Como si dijera mamá, pero me ve y me hace. No, creo que ahorita ya le pongo sus grillos a Gabriel. Me voy a subir a dormir. Me voy a subir a dormir. A dormir. Viste como él me traicionó mi subconsciente. No, a dormir no. Me voy a ir a este... ¿cómo se dice? A duchar. A duchar. A duchar y todo eso. A quemar. El agua. El agua. Siempre me pasa eso. Son tantas cositas que... A las orquídeas les encantan porque les da la luz en las raíces. Y creció un poco, ¿no? Ah, un poco no manches, sí crees un pedazo. Y ya va a darme flores otra vez. Eso. Ay, qué guapa, qué guapa. Ella es muy guapota, sí, muy guapa, muy guapota. Ay, espérate. Eso, para que te sientas más fuerte, no te caigas. Muy bien. Ella va muy bien. Ay, qué rico comiste, ¿verdad, comida? Ni nada más te veía los picotes. Ay, ay, sí, qué guapa. Ya voy. Aguérate, mamá. Es mejor que los gatos tengan puente porque les gusta el agua que corre. No el agua, este... ¿Cómo se dice? Estantada. Ajá. Porque se llena de pelo. No. No. ¿No? No. 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 Eso ayuda a cuidarles sus riñones. Que recuerden que todos los gatos... ¿Vas a cobertelo? Sí, sabía. Todos los gatos, absolutamente. Todos los gatos. Su problema más grave son los riñones. Que ahorita acaban de... Acabo de ver un video en donde un doctor en Japón al parecer generó una especie de vacuna que les va a cuidar o les va a resolver esa parte real. Entonces está increíble porque nosotros que amamos a nuestros gatos y a aquellos que están viendo, pues van a poder... Si es que funciona y avanza y llega a México, que ya le escribí a mi veterinario y le dije, ¿será? Me dijo, es probable. Y yo, investiga, vanito. Sí, sí, para ponérsela a mis gatitos. Porque vivirían más. A lo mejor no 40 años, ¿verdad? Pero por lo menos unos 5 años más, sí. Porque, ay, no, qué dolor pensar que uno algún día se va a ir. Así que mejor no lo pensen. Ya que me estén a tu mundo, ya que cosa más bonita. ¿Qué pasó? Me pareció sentado. Ya, mi amor, salte. No hay nadie. Corre, mi amor, corre. Es que algo que tiene que saber es que Gatomi, bueno, su deporte favorito es molestar a la gorda. Le encanta. Me encanta molestar a Feda. No, a Bastet. A la gorda. Entonces, esta que es la Alfa y los cuida, que es la Feda, como ella sabe que este es un molón, antes de que empiece a molestarla, la hace. Estoy viendo. Le hace... Para soltar los alfa. Salte, mi amor. Salte, tu cita. Salte. Listo, Gatomi. Comiste rico, Gatomi. Ay, qué rico. ¿Ves la gorda? Limpio los platos. Listo. Entonces, la señora que me ayuda a limpiar, se va a encargar de esto. No me voy a preocupar por eso, porque también hay que apurarse. No me voy a ponerle la luz, porque se va a despertar. Se los voy a preparar acá. Esto es calzo. Porque acuérdense que Gaelion está chiquito todavía. Ya. Acuérdense que él tiene octubre... A ver, cuatro meses y llegó de días, ¿no? Sí, acabó de nacer. No tenía mucho, ¿verdad? Entonces lleva cuatro meses y días. Esperen, para que no vayan a brincar en la cocina. Y aquí es donde los gatos vienen y juegan con ellos. ¿Y todos estos en cuánto tiempo se los pone brillos? Pues que sea, yo le pongo brillos un día sí y un día no. Entonces... Aquí lo que estoy haciendo es llenarlos de calcio. Mira, Gatomín. Un grillo. Mira. Le encanta. Si te das cuenta, les doy una ligera empanizada del calcio. Has la comía más grande, ¿verdad? Sí. Es que Gaelion todavía es chiquito. Sí, no, házlanse con menos grillotes. Mira. Ángelo sabe que traigo los grillos aquí. Y le encanta jugar con ellos. Listo. Y el calcio hay que ponerse los grillos para que cuando Gaelion se los ponga. Ese calcio llegue a su sistema porque como está en crecimiento, lo que queremos es que se fije el calcio en su sistema. Ahí está. Mira. Ahí se ven todos los puntitos blancos. ¿Ya viste? De todos los grillitos que ya están empezando a subir. Mira, mira. Y ya Gaelion, al ratito que despierte, él ya sabe que los grillitos andan por ahí y entonces él va, camina y se los come con el culo. Ahorita que abrí, se siente calientito, calientito. A ver, voy a Angelo. Aquí siempre reviso el parámetro. Mira, está en 26 grados. Eso es perfecto. Ya te despertaste. Ay, petona, mi princesa. Mira, ya está haciendo con sus ojitos así. Creo que ya me estoy deshinchando yo de los ojos. Tiene 26 grados. Tiene 25 de humedad. La humedad como que le falta. Déjalo atomizo. Aunque cada tres horas atomiza agua. Aquí está. Ahora sí. Ya. Todos atendidos. Ahora sí, me voy a meter a bañar. Y ya nada más bajo, licuados de poder y ya la chica. Y me voy a ver llamando. Vamos. Ah, y tengo que espetar al epucio. Ay, me voy a meter que venga. Ya no le di río el zumo. Sus ojitos. Qué buena diferencia.